La mujer tiene que tener mucho, mucho cuidado cuando le está haciendo la paja a su pareja, a un hombre que ya está con él y le dicen, hazme una pajita loca. Porque muchas veces hay mujeres que no saben agarrar ese huevo y la aprietan así y la hacen duro, le hacen duro, coño, esa niema, le hacen duro, coño, esa rica, ese huevo y la aprietan duro así y eso maltrata. Así como hay hombres que no saben pajear a una mujer, así hay mujeres que no saben pajear a un hombre, hay que tener mucho cuidado, haz que sí, tú sabes, tú sabes, depacito, si hay que usar una lubricante, si hay que lubricarlo, lubricarle la vaina, tú sabes, hazle una vaina bien para que el tipo te pague y te diga, esa es la que me sabe hacer mi pajita. Y te escoja a ti solamente como la pajera, la pajera del barrio.